Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana en las oficinas de PAMI con José Luis Entorame, que bueno, muy amablemente nos da unos minutos de su tiempo porque ha pasado algo importante, algo que obviamente preocupa, y bueno, queremos saber en qué instancia estamos ahora. José Luis, contanos sobre este hackeo, ¿no es cierto? Se puede decir que sufrió PAMI. Sí, algo inédito también. Sí, como vos decías, han hackeado el día de ayer los sistemas de PAMI, y bueno, con los inconvenientes que eso acarrea porque, como se está solucionando el tema, nos obligan a tener las computadoras apagadas para que no haya interferencia en eso, porque aparentemente han entrado allí por alguna computadora que estaba prendida en el día de ayer. Sí, lo que pasó fue eso, más información yo no tengo que lo que sea el hackeo, pero bueno. ¿En qué perjudica al afiliado al que necesita un medicamento, al que necesita un traslado, al que tiene un turno con el médico? Bueno, como sabemos, ya desde hace un tiempo PAMI había implementado lo que es receta electrónica, las órdenes médicas electrónicas, se había agilizado mucho porque era un sistema que permitía que directamente desde el médico de cabecera, el afiliado fuera al prestador con esa orden, no tuviera que andar autorizando nada. Bueno, eso es lo que se cortó, ese circuito, lo mismo con los medicamentos. Bueno, lo que nos aseguraron desde el nivel central nuestro es que los sistemas están protegidos, lo que pasa que para volverlos a hacer operativos con seguridad, lleva tiempo, hay que volver a hacer esas partes de ingeniería, de seguridad informática, que yo no entiendo, pero los sistemas no fueron perjudicados en ese tema. Sí que hay que volverlos a poner en funcionamiento y que está llevando un tiempito. ¿Qué pasa con los datos del afiliado? No, 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 eso es lo que quería decirte, eso es lo que está protegido, todo lo que es datos afiliados. Lo que está costando volver a empezar es con el tema de todo lo que es órdenes o de prácticas, de prestaciones, de medicamentos, para agilizar de nuevo eso. También nos aseguraron, como yo les mandé a ustedes en las gacetillas, es que no se va a dejar a nadie sin la prestación. Si bien en algunas cosas, por lo menos en lo más grave, en algunas cosas puntuales es un poco más complicado la solución, por ejemplo en el traslado, en lo que es traslados y eso, que todavía no tenemos la forma de solucionarlo, pero en lo que es medicamentos y prestaciones médicas y eso sí. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, se va a volver al sistema manual, como lo tienen la gran mayoría de las obras sociales y las prepagas que están con el sistema manual. Bueno, nosotros vamos a volver a eso, que era lo que tenía PAMI antes. Se está instalando ahora, se necesitaba el acuerdo, por ejemplo, del Colegio Farmacéutico de la provincia, para que por medio de COFA, que es una entidad, permitiera que el sistema le tomara las recetas manuales, para que no le pida el número de recetas electrónicas, precisamente, entonces, ya estaban en eso. Yo sé que ya por lo que vemos, hemos chateado con un jefe de otras agencias, que ya hay farmacias en otros lugares, que ya lo pudieron implementar. Yo todavía no me pude comunicar, porque estoy con atención al público y todo, quiero hablar con alguna farmacia de acá, para ver si ya lo pudieron hacer acá también. Creería que no va a haber problemas. Una vez que COFA habilite el sistema, para que lo puedan ingresar a la receta manual, en el caso de medicamentos, los afiliados van a ir con la receta hecha a mano, como hacía antes el médico de cabecera, a la farmacia. Con respecto a la orden de prestaciones, lo mismo. Lo que era una orden para hacer una radiografía, por ejemplo, ya mandé yo también las instrucciones a los hospitales y a la clínica de acá, que son los que prestan en salto, los que hacen estas prestaciones, y también van a ir con la orden manual del médico de cabecera, y lo van a poder hacer, cuando se restablezca el sistema, van a tener la orden para cobrar. También van a poder subir esa orden manual. José Luis, bueno, esto, entonces no se sabe hasta cuándo va a continuar de esta forma. Por lo pronto, lo importante es que el servicio continúa para el afiliado, pero que se va a tener que hacer de una forma manual, como era antes de la receta electrónica. Exactamente. Exactamente. Sí. Lo que nos dijeron nosotros es que, bueno, los empleados vamos a estar en la agencia, atendiendo a la gente, explicando todo lo que tengamos que explicar, y el servicio sigue prestándose como era en la antigüedad, digamos. Por lo menos antes de la pandemia, porque cuando esto se implementó la mayoría de las cosas electrónicas a partir de la pandemia, que aparte fue cuando yo empecé a trabajar acá, yo no conozco el modo manual, digamos, claro. Pero bueno, así es lo que nos explicaron, el servicio está garantizado que se va a seguir prestando. Ok. ¿Le dijeron aproximadamente cuánto tiempo va a tardar esto en continuar así? No, no, no nos dijeron nada con respecto a eso, no nos anticiparon nada. Te repito, lo que nos dijeron era que el sistema estaba protegido, pero que la parte operativa todavía para arrancar con seguridad, porque parece que habían hecho algunas cosas truchas, digamos, los hackers, habían molestado bastante. Sí, es una cosa grave porque en todo el país lleva tiempo, pero bueno, no nos dieron un plazo y te repito, tenemos que tener las computadoras apagadas hasta el nuevo aviso. Una vez que ya esté todo seguro para funcionar, nos avisarán. Lo importante de esto es que PAMI no corta el servicio. Eso es importante aclararlo. Es extraño también que PAMI no haya tenido anteriormente, ¿no?, una medida de seguridad, ¿tomará una medida de seguridad de acá en adelante con respecto a esto? No, no, la medida de seguridad estaba, lo que pasa es que, bueno, entran en la CIA, no van a entrar en PAMI. Los hackers se van actualizando en todo momento, o sea, esto en los bancos, en todos lados. Yo creo que no hay en el mundo una institución que esté muy segura ahora con respecto al trabajo de los hackers. Lo que pasa es que evidentemente no habían tenido interés antes en entrar en una asociación como PAMI, porque no hay dinero para robar en el sentido de que... Es raro porque, digo, es un delito, pero ¿con qué fin lo hacen? Digo, ¿qué es lo de perjudicar simplemente? Hay muchas cosas para pensar. No, 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 yo tengo mi opinión, pero no la voy a decir público porque no tengo pruebas. Pero hay muchas cosas para comprar. Lo importante es que el afilado se puede quedar tranquilo, que va a tener sus medicamentos, sus prestaciones, sus estudios y los tiene que hacer. La única diferencia es que tiene que tener en cuenta que lo tienen que hacer manual. Lo importante de esto es que no se corta PAMI, el servicio sigue, le pedimos a todos los prestadores que tengan la voluntad de volver a hacer las cosas a mano. Yo sé que a veces esas cosas se complican un poco estos cambios, más cuando son... Pero bueno, por lo menos que se atiendan todo lo que puedan, si son emergencias o medicación oncológica, todas esas cosas que no se van a cortar, se va a seguir garantizando la prestación. Bueno, gracias a ustedes por tener la amabilidad de venir hasta acá, así podemos un poco alertar a la población o más que alertar, explicar cómo está el caso, porque si no... Claro, que mucha gente está viniendo acá como asustada y no tenemos problemas, damos las explicaciones que sean, pero bueno, esto es más rápido para todos.